Nos gustaría compartir una pequeña conferencia basada en este tema del matrimonio como vida y hablar de cinco mitos acerca del matrimonio que nos gustaría compartir y está basado un poquito en algunos estudios, pero está muy pesadamente basado en un libro de Timothy Keller que habla acerca del matrimonio, el significado del matrimonio, pero creo que hay cinco mitos que son muy comunes dentro de la cultura popular acerca del matrimonio. Nos gustaría hablar nada más un poquito acerca de estos mitos y dar un poquito de contexto bíblico hacia la perspectiva bíblica del matrimonio. Y es peculiar porque especialmente el matrimonio creo que si hay una área de la familia que está siendo retada más que cualquier otra es el matrimonio. Hace como tres semanas la revista de Nueva York en su portada puso una imagen bien rara, un poquito creepy y esa imagen era una imagen de tres gatitos. Ahora, no me malentiendan, no odio los gatitos, nunca compraría un gato, pero Dios bendiga a los que sí los tienen. Dios bendiga a los gatitos. Dios bendiga a los gatitos. Pero en esta foto, en la portada había tres gatitos y la idea de este artículo era retar la idea del matrimonio entre dos personas. Y presentaban tres gatitos hablando de que hay animales que tienen relación entre tres personas o cuatro personas y no sé por qué pusieron gatitos, pero básicamente están apelando a esta idea de que el matrimonio tiene que ser totalmente destruido y es casi como un elemento opresor que ha sido usado para destruir el ser humano, mantenernos subyugados. Pero si algo entendemos como cristianos es que el matrimonio es la visión de Dios para el ser humano y el matrimonio, si algo hace el matrimonio es que el matrimonio protege primero al hombre, protege a la mujer, protege a los hijos. ¿Por qué al hombre? Porque el hombre nos enseña que nuestro salario no solamente lo podemos usar en videojuegos, no solamente lo podemos usar en cosas de tonterías y que llega un punto donde tenemos que madurar, llega el punto donde Pablo hasta le dice a los cristianos, si hay alguien entre vosotros que no provee para su hogar, es peor que un inconverso. Y es una palabra fuerte de Pablo, ¿no? Pero básicamente le está diciendo a los varones, a los hombres, dentro del matrimonio tienes que madurar y el hombre madura más dentro del matrimonio, pero luego las mujeres también son más protegidas en todos los aspectos dentro del matrimonio. Maduras ya somos, pero… Ya son maduras, mucho más que los hombres. Pero dentro del matrimonio, si una mujer está embarazada y esta idea de tener dos o tres esposos o dos o tres esposas no tiene nada de sentido práctico, pero más allá de eso, repito, la visión de Dios para la familia es el matrimonio, la visión de Dios para bendecir la humanidad es el matrimonio. Y cuando encontramos a Dios en la creación, lo encontramos haciendo un hombre y una mujer. Y eso es bastante interesante porque nos empieza a mostrar patrones de conducta, de cómo Dios en su perfección y en su creatividad nos diseñó para ser parte de una relación que se parecía a la relación que existe en la Trinidad, una relación tan perfecta, tan misteriosa, que ni siquiera podemos explicar, que lo tuvimos que llamar de una manera rara Trinidad, para poder explicar cómo también nosotros fuimos hechos en ese tipo de relación tan perfecta, que muchos incluso lo llaman como si fuera un baile, un baile en donde todos están dando un paso, y es un paso diferenciador, pero que crea una belleza en sí misma. Y cuando Dios lo crea al hombre y a la mujer, y dice que Dios creó a su imagen y semejanza al hombre y a la mujer, al varón y a la varona los creó, y cuando los crea les da una orden que se me hace bien interesante, bien llamativa y bien poderosa. Y les dijo, vayan, multiplíquense, dominen y señoreen sobre todo lo que existe. Y les dice a los dos, a los dos portadores de su imagen, y no solamente crea una pareja para relacionarse el uno con el otro, y hacerse felices el uno al otro, sino también con un potencial de multiplicación, un potencial de señorío, un potencial de dominio, de control, sobre todo lo que él iba a poner enfrente de ellos, que en ese tiempo, en ese momento era el Edén. Pero desde el principio encontramos esa idea. Encontramos esta visión de Dios, ¿no? Para bendecir la humanidad. Y queremos hablar de cinco mitos, porque hay cinco mitos que muchas veces se promueven para hablar en contra del matrimonio, en contra de este principio bíblico. Y déjenme, nos brincamos al punto número uno. Y el primer mito acerca del matrimonio, creo que es el más común, es que el 50% de matrimonios terminan en divorcio. ¿Verdadero o falso? Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Había un programa de televisión, no me acuerdo el nombre que decía, pues no, no me, no, ni siquiera recuerdo el nombre. No es cierto. No es cierto. ¿Alguien se acuerda de ese programa? Porque yo tampoco me acuerdo. Es de los noventas, creo. Esta idea de que el 50% de los matrimonios terminan en divorcio, está basado en un estudio que se hizo en los ochentas, donde hablaban esos estudios de que casi el 50% de los matrimonios estaban terminando en divorcio. Ese número ha ido decadiendo, interesantemente, desde en los ochentas hasta el día de hoy. Pero aún así, es un poquito, no es que no sea totalmente falso, pero es un poquito mal presentado. Déjenme explico lo que quiero decir con esto. El número más exacto es 45%, pero la mayoría de ese 45% son matrimonios que se casaron antes de los 18 años. La mayoría, más de la mitad del 45% son niños que se casaron antes de los 18 años y que muchas veces tuvieron que divorciarse en cuestión de semanas o en cuestión de meses, o que a veces sí se divorciaron después, pero que el matrimonio ya empezó muy, muy mal para empezar. Así que esta noción de que la mitad de los matrimonios que conscientemente entran al matrimonio, especialmente más maduros o más cristianos decidiendo entrar al matrimonio, terminan en divorcio, no es cierto. La mayoría de matrimonios, aún matrimonios seculares, duran toda la vida. Y eso habla mucho a la visión que Dios tenía para el matrimonio y para el ser humano y que el ser humano se siente cómodo dentro de esa relación. Hay más elementos a esta estadística, que no me quisiera meter tanto, como el hecho de que si tú te casas antes de los 18 años y te casas solamente porque tu novia está embarazada, tus probabilidades de divorcio son altísimas y ese número de 45% involucra, la gran mayoría de personas en ese grupo de 45% son niños que se casaron y la mayoría de ellos porque ya estaban esperando un bebé y muchas veces los forzaron a casarse. Así que si tú te casaste después de los 18 años y te casaste sin tener un bebé, las probabilidades de divorcio son muy, muy pequeñas en comparación al número de estadísticas de personas en divorcio. Pero hay un punto un poquito más profundo en esto y es que Dios honra el matrimonio porque Dios honra el compromiso. Hay un pasaje que quisiéramos tocar en este punto que es Efesios capítulo 5 y es un pasaje creo que un poquito mal citado en el que hay veces que se cita este pasaje como que el esposo diciéndole a la esposa qué hacer y la esposa diciéndole al esposo qué hacer. Es uno de esos pasajes que sacamos cuando se nos pone difícil la cosa, es como un cuchillo. La Biblia dice que es una espada. Tienes que amarme como Cristo amó la iglesia, ¿por qué no me amas? Y luego él saca su cuchillo y te dice pues no, las espaditas vamos a jugar porque la Biblia dice que tú me tienes que honrar y que tú me tienes que respetar y tú tienes que sujetarte. Ese es Efesios 5. Antes de llegar a Efesios 5 quisiera hacer un paréntesis de esperanza porque la realidad es que las estadísticas entre nuestra comunidad hispana es que muchos de los embarazos que ocurren entre nuestras, entre las adolescentes ocurren entre nuestra comunidad hispana y ese es un dato real y ese es un dato triste que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad. Después de la comunidad afroamericana somos la segunda comunidad con más embarazos y adolescentes. Así que si alguno de ustedes llegaron al matrimonio en esas circunstancias lo que nosotros creemos es que hay esperanza en Jesús y que Jesús restable. Cristo puede transformar las estadísticas. Cristo puede transformar las estadísticas. Cristo supera las estadísticas. Muchos de nosotros a lo mejor llegamos no de la mejor manera a esta etapa y cuando estamos aquí el Señor es tan bello que transforma las cosas y nos da una nueva esperanza. Por eso el Salmo cuando hablaba cerca de la casa decía si Jehová no edificara la casa en vano trabajanos que la edifican es decir en vano es que cumplamos todos los reglamentos y lleguemos perfectos al matrimonio si no permitimos que sea Jehová el que establezca nuestra familia. Y también lo opuesto es verdad no importa qué tan mal llegamos al matrimonio cuando permitimos y abrimos la puerta que Cristo se siente en la mesa con nosotros y que Cristo sea parte de nuestra vida y que Cristo sea el sostenimiento de nuestro matrimonio a partir de aquí y en adelante quitamos toda maldición o estadística que está en nuestra contra. Así que Dios si sana, sana ese 50-50 por más riesgos o banderas rojas que tengamos en nuestro matrimonio de nos casamos antes de los 18 me casé embarazada me casé antes de terminar la high school banderita roja, banderita roja, banderita roja todas esas estadísticas quedan revertidas porque eran maldición sobre nosotros pero cuando viene Cristo nos hace perfectos en Él y nos permite vernos el uno al otro bajo el filtro de su presencia bajo el filtro de su dignidad y Él nos sana. Así que dentro de nuestras comunidades sigamos esparciendo esa esperanza si a lo mejor no llegamos como debimos pero no vamos a terminar como llegamos no vamos a despreciar la gracia de Jesús sobre nosotros. Amén. Sí, perdón. Y creo que parte de la razón que creo que es clarificar estos mitos es también en parte como algo preventivo que enseñarles a nuestros hijos. Amén. De decir, te quieres casar a los 18 años mala idea. Amén. Especialmente los papás ahí tenemos que decir amén, mala idea. Hasta los 30 a lo mejor. Pero amén. También es muy mala idea. Comen mucho los hijos. Pero aún cuando la Biblia habla de las relaciones sexuales a esperar al matrimonio es interesante porque cuando hablamos de tener hijos fuera del matrimonio hay un montón de elementos que sí pueden ser destructivos a la familia. Y cuando hablamos de esa bendición y ese regalo que Dios da al matrimonio es regalo en parte para nosotros pero también para traer una descendencia que pueda crecer y nacer en un lugar sano. Amén. Pero regresamos ahorita a este pasaje que básicamente el punto de Efesios capítulo 5 es retarnos a leer la parte de la Biblia que nos corresponde a nosotros. Amén. Como matrimonios cristianos tenemos este compromiso. Amén. Leer la parte de la Biblia porque a veces como decíamos ahorita quiero leer la parte de la Biblia donde Dios le está hablando a la esposa y no sujétate a tu esposo y ella quiere leer la parte de la Biblia que me está hablando a mí y no ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia que nada más como un time out yo no sé cuál es más difícil porque las mujeres dicen es más difícil sujetarte al esposo pero imagínate amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó a la iglesia murió por la iglesia aunque la iglesia no se estuviera sujetando Cristo la amó y murió por ella y la persiguió e insistió y dio todo, 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 todo. Así que yo no sé cuál es más difícil pero ahí la dejamos que al leer la parte de la Biblia que me habla a mí que dice el público son como dos imposibles a los que Dios nos llama que solamente es posible a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y nos encanta cómo empieza Efesios 5 en esta parte cuando va a entrar con los deberes cristianos como le llama Pablo o como le llaman los que ajustaron la palabra pero empieza diciendo someteos unos a otros en el temor del Señor como diciendo aquí no hay de otra nos vamos a someter no hay manera de que sean felices si no hay sometimiento mutuo no sé cuánto nos gusta someternos no sé cuánto nos encanta poner al otro antes que a nosotros mismos permitir que los deseos del otro tomen prioridad encima de los míos eso es un sometimiento mutuo y aquí la Biblia nos invita a la reciprocidad someteos en amor los unos a los otros en donde tú no te estás cuidando la espalda porque el otro te la está cuidando tu compañero te está protegiendo tú puedes ir a la batalla corriendo a hacer lo que Dios te llamó a hacer a conquistar en ese trabajo en ese negocio en esa meta familiar y no tienes que preocuparte por lo que viene atrás de ti porque tu compañero o tu compañera te está cubriendo la espalda tú nada más estás listo para ir a pelear y a dar la batalla en lo que Dios te ha llamado así que el primer mandato es sometanse unos a otros en el temor de Dios y luego ya comienza con las especificaciones ahí se pone difícil ya es como que ah sí sí me puedo someter ¿cómo me puedo someter? las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y Él es su Salvador le está hablando Dios a las esposas no a los esposos ya sabemos ya sabemos ya estoy escuchando aménes de los varones amén amén habla Dios sin interrupciones así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo te voy a dejar que leas la parte que te corresponde maridos voy a hablar por él vamos a hablar maridos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra y luego a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha sigue, sigue, sigue falta un pasaje perdón es para los hombres así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia porque somos miembros de su cuerpo de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y grande es este misterio más yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido todos podemos decir ouch al mismo tiempo el segundo mito vamos a brincarnos del segundo mito no entremos en debate de cuál es más difícil cuál es más difícil ya después ustedes lo arreglan cuál es el más difícil de los dos no, el segundo mito del matrimonio es un mito que básicamente dice que el vivir juntos antes del matrimonio es una buena idea el vivir juntos antes del matrimonio es una buena idea eso también es un mito que normalmente se promueve a través de televisión de programas de novelas o películas o aún nada más opinión pública opinión popular y es una opinión que se ha dado especialmente en los últimos 30 años en los últimos 30 años esta idea de vivir juntos para intentarlo antes de comprometerse parecía ser una buena idea sin embargo para empezar la Biblia no lo presenta así para empezar la Biblia no es la visión de la Biblia primero unirnos y después pedir la bendición de Dios sino unirnos en público pidiendo su bendición y luego empezar nuestra jornada juntos comprometiéndonos los unos a los otros pero fíjense que ahora también el mundo académico el mundo de investigación científica también ha hecho muchos estudios últimamente en los últimos 30 años muchos de esos estudios tenían la intención de verificar que si era una buena idea vivir juntos antes de casarse pero absolutamente todos los estudios que se han hecho acerca de este tema han comprobado que es una muy mala idea y sabe que la mayoría de estos estudios no los hace la iglesia la mayoría de estos estudios la gran mayoría los hacen universidades queriendo entender esta dinámica de relación social y entre ellas varias de estas universidades y nada más entre ellas universidades como la Universidad de California la Universidad de Chicago la Universidad de Denver mencionan estos estudios donde dicen que las personas que vivían juntas antes de casarse había y se creaba una inseguridad emocional mucho más fuerte que entre personas que primero se casaban y luego vivían juntas cuando las personas primero se casaban y luego vivían juntas hay una probabilidad de divorcio que disminuye en contrario a las personas que primero vivían juntas y luego se casaron su probabilidad de divorcio también aumentaba pero también la probabilidad de engaño y de adulterio es mucho más alto en personas que primero viven juntas y que muchas veces nunca se casan porque siempre según los estudios psicológicos y luego estudios sociales existe una inseguridad de que mi pareja a la mejor no está del todo en esta relación pero cuando las dos están casados por lo menos hay un entendimiento que los dos prometieron delante de Dios y los hombres que esto era para siempre y es bien peculiar que un montón de estudios estén dándose cuenta de algo que la Biblia nos llamó a hacer hace mucho tiempo amén es peculiar que la Biblia nos reta a un pensamiento que vino como ola popular pero que en realidad hay una bendición cuando nosotros tomamos un paso de fe y decimos esto es para siempre y esa es la idea del sometimiento mutuo esa es la idea de una sola carne y cuando damos consejería matrimonial que últimamente nos está pasando mucho porque tenemos muchos jóvenes adultos y ya como que todos están creciendo y están casando y casi normalmente comienzo la consejería prematrimonial me estoy trabando todo aquí pero la pregunta que hago es ¿están listos a morir el uno al otro? y no es la pregunta más romántica del mundo porque normalmente lo que nos enseñan es esta es la persona para mí pero cuando hablamos del compromiso la pregunta que nos debemos estar haciendo es de hoy en adelante yo necesito ser la mejor persona para mi pareja yo necesito ser la mejor persona que puedo ser para este matrimonio antes de que pueden hacer ellos para beneficiarme a mí el entrar al matrimonio es un acto donde yo muero a mí y ella muere así para ser una sola carne y ahora ya no existen sus sueños ni mis sueños ahora existen nuestros sueños nuestras aspiraciones y cómo podemos soñar juntos y mis victorias se convierten en sus victorias y mis derrotas se convierten en sus derrotas y viceversa ¿por qué? porque somos una sola carne delante de Dios y esto es muy importante porque es un concepto de reciprocidad que tenemos que comprender cuando los dos entendemos que hemos sido hechos a la imagen de Dios que tenemos la dignidad de Dios sobre nuestras vidas entonces no hay manera que yo tome prioridad encima de Él porque yo lo estoy viendo como mi igual en donde estamos peleando por esto juntos y estamos haciendo un acto de reciprocidad en donde juntos estamos creando sueños juntos estamos creando bienestar juntos estamos creando una familia en donde nuestros sueños hay un momento en el que se colapsan para poder crear algo nuevo algo distinto algo que va a ser de bendición para esta tierra cuando hablamos cuando hablamos de estas estadísticas nos tenemos que dar cuenta también de que es tan importante mantener nuestra santidad antes del matrimonio y nuestra santidad en el matrimonio para que no haya ningún tipo de inseguridad entre nosotros en donde no nos sintamos inferiores en ningún momento inseguras en ningún momento maltratadas o indignas la Biblia nos llama y la Biblia les pide a los matrimonios que tu lecho sea sin mancilla que la manera en la que se tratan unos a otros en cada ámbito de su vida incluido el sexual sea un lecho sin mancha Pedro me encanta como se lo dice a los esposos dice primera de Pedro tres siete dice y ustedes maridos vivan con sus mujeres de una manera y con tanto honor como si la mujer fuera como un vaso más frágil dándole honor a la mujer como una coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas y me encanta porque en ese tiempo las mujeres no heredaban las mujeres no recibían herencia pero cuando Pedro le escribe a los esposos y les dice cuídame a tu esposa cuídala porque ella es coheredera de la gracia es decir la gracia que te salvó a ti es la misma gracia que la salvó a ella el mismo Cristo que murió por ti es el mismo Cristo que murió por ella cuídamela porque en muchos aspectos ella es más frágil y está a tu cuidado no permitas que tus oraciones sean estorbadas porque estás maltratando lo que yo te di a cuidar cuando hablamos de esa santidad estamos hablando que permitimos que la dignidad tanto del esposo y de la esposa no sean tocados yo voy a disfrutar de tu vida y voy a disfrutar de lo que Dios está haciendo en ti porque somos coherederos hemos recibido la misma herencia y vamos a dar cuentas de la herencia que hemos recibido en Jesús amén amén tercer mito y voy a acelerarle un poquito por cuestión de tiempo pero el tercer mito aquí creo que es otro de los más comunes el tercer mito es que el matrimonio afecta o arruina tus finanzas y creo que todos queremos decir amén un poquito pero no es cierto es un mito y varios repito esto está basado en varios estudios pero uno de los estudios que habla de esto está basado en una compañía de las más grandes de retiro donde ellos estudiaron un montón de matrimonios que trabajaban más o menos el mismo trabajo y personas que se casaron y se mantuvieron casadas hasta el tiempo de su retiro en comparación a personas que o no se casaron o que nunca se casaron o que vivieron fuera del matrimonio que también tuvieron trabajos similares y llegaron al tiempo de su retiro las personas que estaban casadas tenían más de 75% más finanzas que el resto de las personas y esto es bien interesante esto es bien interesante porque habla de que dentro del matrimonio las finanzas pueden prosperar más que fuera del matrimonio eso significa que en el matrimonio creo que en parte la razón de esto es porque dentro del matrimonio siempre le estás rindiendo cuentas a alguien de tus finanzas para bien o para mal para bien sí no para mal según lo que nos estamos entendiendo pero cuando hablamos de estas estadísticas estamos hablando de que dentro del matrimonio y no fuera el matrimonio puedo usar el dinero en lo que yo quiera y nadie me dice qué hacer y puedo estar gastándomelo muy mal pero según yo está bien pero dentro del matrimonio otra vez y no me tiene que decir mi esposa ya es demasiado videojuegos Juan son muchos cables no sé para qué tenemos tantos cables tengo adaptadores de ipad hasta de los ipad viejitos porque están en especial ni siquiera sé por qué tengo tantos cables pero viceversa llega un punto donde decimos sabes qué ya gastamos demasiado en esto Juan ya estás gastando demasiado en esto y como que ese sistema de rendir cuentas nos forza a cuidar más nuestras finanzas y todos los estudios que se han salido en cuanto a este tema concuerdan con que el matrimonio bendice la economía ahora dentro de ese mismo parámetro un detalle bien interesante es que la mayoría la gran gran mayoría de niños que viven en pobreza viven en casas donde no hay un matrimonio presente la gran gran mayoría de niños que experimentan pobreza en Estados Unidos viven en casas donde no hay un matrimonio presente que están viviendo o con mamá soltera o papá soltero o con el abuelito o con el tío o con eso la la probabilidad de que un niño experimente hambre crece dramáticamente si el matrimonio se destruye ahora encima de eso dice otro estudio que la mayoría de niños que crecieron fuera de familias donde había un matrimonio experimentaron no solamente pobreza sino pobreza extrema por lo menos una vez en su vida y nada más para la última estadística en esto para avanzarle en Estados Unidos 1.4 millones de divorcios en el 2002 le costaron al estadounidense normal 30 billones de dólares en bancarrotas el divorcio es de los de los causantes de bancarrota más fuertes en Estados Unidos el divorcio es de los causantes más fuertes de que la gente pierda sus casas y sus casas se vayan a foreclosure en el 2008 cuando hubo una decaída del dólar uno de los factores que muchos nunca hablaron porque hubo otros factores de corrupción pero el factor como que nadie le interesaba hablar es que una de las cosas que también afectó esa decaída del dólar es los divorcios y cuántos divorcios estaban terminando sus casas y préstamos de casas en foreclosure y cuántos de ellos estaban terminando sus finanzas en bancarrota destruyendo sus finanzas para toda la vida hay esperanza en Cristo hay esperanza en Jesús y es que a veces como matrimonios tenemos que tener mucho cuidado porque hay veces que preferimos pagar las consecuencias de un divorcio de un abogado en vez de un terapista por ejemplo en vez de pedir una consejería matrimonial a nuestros pastores y sí claro requiere humildad de nuestra parte de llegar y decir sabes que tengo un problema estamos pasando por una dificultad tenemos una crisis ya tenemos varias semanas o varios meses en esta situación no queremos que empeore me puede ayudar me puede escuchar puedo recibir consejo de la palabra me puede recomendar a un buen terapista matrimonial y a lo mejor nos va a costar 50 dólares pero no nos va a costar perder nuestra casa ¿si me explico? a veces va a requerir un esfuerzo preventivo para no llegar a esos casos extremos y eso es algo muy importante la Biblia sí nos llama y Juan lo mencionaba al principio si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa han negado su fe y eso es peor que un incrédulo es decir nosotros hemos recibido una bendición como matrimonio de juntar a un nuestro bienestar material y ahora somos administradores de ese bienestar material y algunos cuando llegan a la iglesia dicen mis finanzas están mejorando y claro hay una bendición bien fuerte en aquel que diezma y ofrenda amén lo hemos experimentado muchos de los que estamos aquí el Señor reprende al devorador cada vez que de nuestras finanzas como matrimonio oramos y separamos la parte que le corresponde a Dios Señor todo es tuyo de lo recibido de tu mano te doy gracias por dejarme quedarme con el 90% aquí te entrego con gratitud mi diezmo y que bendice bendice mis finanzas y hay una bendición en ese en ese diezmo pero también ocurre algo bien práctico cuando te conviertes y conoces a Jesús tu perspectiva cambia y entonces ya no te estás gastando tu dinero en cosas que no aprovechan ahora estás disfrutando a la familia ahora estás disfrutando a los hijos ya no te vas con los amigos no le tienes que pichar las 20 cervezas a las 20 personas que andaban contigo ya no te buscan ya no te están llamando porque ya no eres el que invitas todo el tiempo ahora ese dinero lo puedes invertir en hijos familia casa bienestar crear una herencia familiar y eso solamente lo hace Cristo amén nos transforma proverbios 13 22 dice que un buen hombre le deja una herencia a sus hijos y cuando hablamos de eso estamos viendo una visión de Dios aún en las finanzas de que la intención de Dios no es que seas pobre amén hay dos extremos hay gente que solamente predica prosperidad y luego hay gente que se cree más espiritual por otro lado porque es más pobre la visión de Dios no es que seas pobre la visión de Dios es que seamos de bendición porque y cómo vamos a ser de bendición si Dios no nos bendice nuestro enfoque no es el materialismo pero si es la bendición para poder bendecir a nuestros hijos y tenemos que orar que Dios bendiga nuestras finanzas y eso es algo bíblico y eso es algo que la Biblia nos llama y no Dios le dice Abraham Abraham te bendeciré y serás de bendición amén y no esperes para ser rico para ser bendecido de bendición lo que Dios te da eso es lo que Dios también te está proveyendo para empezar a bendecir y Dios va aumentando ahí la rayita exactamente ese elemento de como decía Nancy de honrar a Dios de ser fiel a Dios y de poner nuestras finanzas en orden para decir Dios queremos que tú prosperes mi trabajo prospera la obra de mis manos prospera mi negocio no es malo pedirle a Dios esas cosas amén el cuarto cuarto punto el cuarto mito que queremos compartir es que la mayoría de matrimonios están amargados sonrían por favor sonrían ahí está la cámara sabe que ese mito se promueve también mucho a veces en los medios de comunicación yo no me voy a casar porque luego voy a terminar amargado como tal persona o como mis padres o como la tía o como el tío o como aquel persona que conozco y sabe que es bien peculiar que muchas muchas veces está este mito dentro de la cultura popular que también es un mito y nada más para decir algunos puntos dentro de este mito y luego le dejo a Nancy que lo va a elaborar un poquito pero las personas el porcentaje de personas que no solamente dicen estar feliz sino muy muy feliz en estas encuestas está en 62% en los Estados Unidos sin embargo otro otro 15% de esas personas que respondieron a esta misma encuesta lo que se dio cuenta la encuesta es que dentro de un periodo de 5 años esas personas otro porcentaje de esas personas otro 15% de esas personas que decían que no estaban felices en el matrimonio se contentaron en 5 años en 5 años su matrimonio estaba ya bien y bien feliz también y es peculiar porque dices ya cuando agregas esos dos números estás hablando que la gran gran mayoría de matrimonios están testificando que no solamente son felices sino muy felices y los que no dentro de un periodo de 5 años normalmente arreglan sus cuentas y a veces eso testifica que a veces hay que persistir persistir sanar echarle ganas porque lo bueno cuesta amén hablando del gozo no sé si quieres agregar algo ahí porque esa idea de amargado creo que presenta una idea muy rara muy negativa el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio vamos a cantar ahorita como no me lo dio no me lo puede quitar si empezamos a orar no necesito la biblia nos llama a ser felices amén gozados en el señor siempre y otra vez digo regocijados y nos llama a tener un gozo un gozo tan tan interno tan dentro de nosotros que cuando nosotros llegamos al matrimonio y estamos con nuestro esposo ese gozo solamente puede aumentarse amén nuestra pareja no nos produce ese gozo el gozo no lo produce el señor pero si mi gozo se junta con tu gozo pues ya nos regocijamos ya se duplica ese regocijo y la biblia nos llama a eso y a veces no nos sintamos menos cristianos por disfrutar a nuestra pareja amén no nos sintamos menos espirituales menos 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 comprometidos con Dios porque en lugar de buscar su presencia me fui a cenar con mi esposo cuando Dios se regocija y se alegra en vernos felices hay veces que decimos es que yo yo tengo mi tiempo devocional con Dios y nadie me lo puede quitar es un tiempo que ya se paré para estar con mi amado y Él es lo más importante en mi vida que padre pero si es a las 5 de la tarde que llega tu esposo a comer y tú no tienes ningún momento para disfrutarlo y decirle cómo te fue para escuchar tu día porque es tu tiempo de devocional algo está mal en tus prioridades algo está mal porque el Señor te ha dado también a ti la posibilidad de dividir tu tiempo de tal manera que puedes atender todo lo que está a tu mano si tu hora de oración es justo cuando tu esposo se va a ir a dormir y a lo mejor nada más te quiere abrazar poquitas cosas más pero quiere estar contigo y en ese momento tú sacas tu biblia y dices es mi tiempo de Romanos 5.8 porque la paga del pecado es la muerte maldad viva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús necesitamos revaluar cómo estamos viendo nuestro matrimonio Dios nos llama a alegrarnos en nuestra pareja le leo Proverbios 5.18 al 20 para que cuando llegue a la casa se lo lea a su esposa dice la palabra de Dios sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y preciosa gacela sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre y luego viene una pregunta que nos debe de alertar dice y por qué hijo mío vas a andar ciego con la mujer ajena y vas a abrazar el seno de la extraña si en tu casa tienes a la mujer de tu juventud amén alégrate alégrate en ella que sus caricias siempre sean tu satisfacción así que en esa en esa estadística de los matrimonios son amargados tenemos la posibilidad de ser muy amargados tenemos el potencial de ser muy amargados porque la persona con la que estamos viviendo tiene en sus manos nuestro corazón y si no cuida nuestro corazón me puede amargar y si yo no cuido el de él me puede amargar pero si vivo bajo los parámetros bíblicos de sabes qué que mis caricias te satisfagan siempre Juanito Cuña de la Peña no tú no eres de la Peña solo a Cuña vamos a alegrarnos en lo que Dios nos ha dado no somos ni menos espirituales ni menos cristianos ni le robamos nada a Dios cuando disfrutamos la pareja que nos ha regalado ¿cuántos dicen amén? lo escuché más mujeres que hombres alegrense con el hombre de su juventud hermanos enséñenles ese gozo el salir a comer con tu pareja el disfrutar nosotros no somos animales los animales son 100% carnales tampoco somos ángeles los ángeles son 100% espirituales pero el ser humano es una mezcla de los dos y así que el ser humano honra a Dios no solamente en lo espiritual sino también en lo carnal y hay elementos carnales a través de los cuales también podemos honrar a Dios y no podemos ser 100% carnales repito porque no somos animales pero tampoco podemos ser 100% espirituales porque todavía no estamos en el cielo amén esta creación de Dios que somos es una creación única el ser humano es una creación única en que somos carnales y espirituales y hay que honrar a Dios a través de los dos amén el último bueno en ese punto nada más para mencionar el último estudio dentro de ese cuarto mito es que dos terceras partes de los niños que estaban siendo exitosos saliendo de la universidad venían de matrimonios que se estaban intentando mantenerse juntos todo el tiempo aunque el matrimonio no fuera perfecto así que los niños cuando crecen bajo un matrimonio también crecen con una mentalidad de éxito mucho más grande amén nada más para cosas que considerar que son importantes y estamos hablando de tendencias solamente no son reglas y puede haber excepciones gloria a Dios cuando hay excepciones pero lo que las estadísticas nos dan es que nada más nos presentan una imagen de cómo a veces malas decisiones si tienen malas consecuencias amén el último punto es el último mito que dice que las personas religiosas se divorcian de la misma cantidad con la misma frecuencia que las personas no cristianas las personas cristianas se divorcian con la misma frecuencia que las personas no cristianas y esto repito tampoco es cierto de hecho un estudio que hizo la universidad de Brigham Young dice que cuando una persona va a la iglesia y se considera religioso su probabilidad de divorcio decae 14% y luego ese mismo estudio se dio cuenta que si una persona no nada más va a la iglesia de repente y se considera cristiano sino que va a la iglesia todos los domingos ya no nada más cae 14% sino que decae otro 12% en otras palabras una persona que asiste a la iglesia cada domingo su probabilidad de divorcio decae todavía más en comparación a personas que nada más son cristianas en comparación a personas que no son cristianas lo que quiere decir este estudio es que y una de las razones que ellos proponen que a lo mejor cambia es que dentro de una comunidad de fe a veces también como pareja tú rindes cuentas a otras parejas amén el hierro afila hierro y hay veces que como matrimonio dentro de una comunidad de fe si algo no está bien por lo menos alguien de la iglesia te dice bro tienes que calmarte o le dice también a la esposa tienes que tener más paciencia hay hierro afilando hierro dentro de una comunidad de fe y esta es la propuesta que hace el estudio no usa la terminología cristiana que estamos usando pero está diciendo exactamente lo mismo hay un rendimiento de cuentas que normalmente no existe en parejas que no asisten jamás a la iglesia y que no tienen un valor de fe en algo más grande que ellos no sé si quieras agregar exactamente no menospreciemos las personas que Dios ha puesto para cuidarnos amén si tenemos líderes en nuestros matrimonios si tenemos nuestra líder de mujeres líderes de varones obviamente nuestros pastores que están supervisando por la salud de nuestras almas y de repente llegan y te dicen sabes que observé esto podemos platicar un ratito no menospreciemos el consejo de quien Dios ha puesto para empujarnos a ser cada vez mejores personas amén y eso va a requerir mucha humildad y eso va a requerir un corazón noble un corazón manso para poder recibir la palabra pero esa palabra viene del Señor cuando vemos a otras parejas que han pasado por situaciones similares y sabemos ve con esa hermana porque esa hermana va a dar de gracia lo que de gracia ha recibido ve con ese matrimonio y pueden orar por nosotros porque supimos que pasaron por esta situación nosotros estamos pasando por algo similar con esta situación con nuestro hijo con nuestra hija en esta situación con nuestro matrimonio y tuvimos ciertas fallas ciertas crisis permitan que la gracia que Dios les ha dado a otras parejas aquí mismo nuestra congregación pueda fluir para que esa gracia pueda sanar también lo que está pasando en el tuyo porque damos de gracia lo que de gracia hemos recibido una vez nos tocó atender a una familia un matrimonio muy lindo muy bonito donde él falló terriblemente y parecía como que había salido de la nada esta situación tan crítica y yo estaba con mi corazón muy dolido porque amábamos mucho amamos mucho este matrimonio y le llamo a la esposa y le digo ¿cómo estás? y ella me dice estoy muy dolida cuando me enteré de la falla de mi esposo me fui corriendo al altar me puse a llorar no sé cuánto tiempo estuve ahí y estoy esperando la respuesta de parte de Dios y le digo ¿qué puedo hacer por ti? ¿qué necesitas que haga por ti? se ora por mí porque el diablo quiso destruir algo hermoso pero no sabe con quién se metió esas palabras de una mujer de Dios en el peor día de su vida en la peor crisis de su vida me han sostenido a mí cuando nos peleamos porque él nos saca la basura en crisis mucho menores pero cuando yo recuerdo que una mujer fue rota de una manera tan crítica fue atormentada por una crisis matrimonial de una manera tan abrupta y tan fuerte que fue quebrantada hasta fue humillada hasta lo más bajo y ella está diciendo el diablo quiso meterse con algo hermoso pero no supo con quién se metió y ese matrimonio después de seis años está restaurado y llenando de gracia otros matrimonios que Dios les está permitiendo ministrar pero requirió que una mujer de Dios y de fe reconociera que lo que Dios le había regalado era un tesoro que tenía que cuidar a pesar de estar en su peor momento de dolor que el Señor nos permita llenarnos unos a otros de esas historias de restauración de triunfo de victoria de cuidado del abrazo del Padre en los momentos de dificultad amén si Jehová no edificare la casa amén en vano trabajan los que la edifican sabe que es peculiar pero vivimos en un país que recibe tantos consejos sobre el matrimonio de celebridades cuyos matrimonios están totalmente destrozados es bien peculiar pero vivimos en un país donde en redes sociales tienes a celebridades que han tenido tres o cuatro matrimonios diciendo y dando consejos de cómo tratar a tu esposa de cómo tratar a tu esposo de qué es lo mejor y hay tantas propuestas en este mundo y nada más que queremos ya terminar con esto dejándote esta apertura que tuvo Josué el ayudante de Moisés dijo ustedes decidan hoy a quién servir hay tantas ideologías hay tantas voces pero mi casa y yo serviremos a Jehová y queremos dejarte con ese punto cuando ves esta última estadística en cuanto a este último mito de pues los cristianos se divorcian igual que los no cristianos son estadísticas muy muy superficiales cuando ves estadísticas de gente que en realidad se ha comprometido a Jesús y de gente que en realidad va a la iglesia todos los domingos no hay comparación y eso habla de que Dios sí bendice el matrimonio Dios sí bendice el compromiso que hacemos delante de Él y Dios puede sanar aún esas heridas todos estos mitos que hablamos los quisimos mencionar porque hablan de que hay una bendición en orar que el matrimonio sea para siempre que el matrimonio sea para toda la vida que el compromiso sea de aquí hasta que la muerte nos separe amén era la oportunidad para que todos los esposos dijeran amén hasta que la muerte nos separe amén voltea con tu pareja y mírala a los ojos pero voy a invitarle a estar de pie vamos a hacer una oración en esta hora disculpen que nos pasamos un poquito con el tiempo pero vamos a orar voy a invitar a que tomes ahí a tu pareja tómala de las manos si le quieres abrazar y mira a tu pareja mira a tu pareja mira sé que son un poquito cursi pero mírala a los ojos mírala de frente y le doy gracias a Dios por tu vida si necesitas pedirle perdón por algo pídele perdón dale gracias y yo quiero que tomes un momento para orar por ella ora por tu esposa ora por tu esposo bendícelos un momento y después de esta oración también dales un beso y un abrazo también se vale pero vamos vamos a orar en esta hora Padre Celestial tomamos un momento para bendecir a cada esposa a cada esposo a cada matrimonio que tú has unido Señor te damos gracias Señor por aún aquellos Señor que a lo mejor están batallando que tienen retos en su relación matrimonial aquellos que a lo mejor la están pensando también casarse Señor te pido Señor que tú pongas esa convicción ese querer como el hacer que tú puedas sanar cada herida en cada matrimonio Señor te pedimos perdón Señor por los errores que hemos cometido y te pedimos tu bendición tu palabra dice que si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican y por eso esta noche te pedimos tu bendición sobre nuestro hogar tu bendición sobre nuestro matrimonio tu bendición sobre nuestros hijos tu bendición sobre esta casa y declaramos Dios esa declaración de Josué más mi casa y yo serviremos a Jehová en el nombre de Jesús Amén Amén Amén